14 horas con 20 minutos del día martes 25 de enero del año 2022 en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, ubicado en calle Hidalgo número 21, y agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, de conformidad en los artículos señalados el 42, el 43, el 51, 52, 57, 58, 62, y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, le solicito al secretario técnico de esta comisión pasar lista de asistencia a efecto de verificar si existe corum legal para la realización de la presente sesión de comisión. Como indica la presidenta, recibe la presidenta José Yolmán García Venegas. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Y regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran la mayoría de los integrantes de la comisión. Dicho lo anterior y de conformidad en lo establecido en el artículo 51 del reglamento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. En cumplimiento al segundo punto del orden del día, procedo a dar lectura del orden del día, que es uno, lista de asistencia, verificación y declaración de corum legal. Dos, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tres, lectura y en su caso aprobación del acto anterior. Cuatro, revisión de actividades en torno a la conmemoración del día de la bandera. Cinco puntos varios y seis, fecha de celebración de la próxima sesión y clausura de la misma. Quien esté por la afirmativa de la aprobación del orden del día, por favor manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le dijimos que el punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúa con el orden del día, por favor, secretario. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Compañeros regidores, pongo en su consideración la aprobación del acta de la tercera sesión de comisión, de fecha 8 de diciembre del 2021. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que el punto es aprobado por unanimidad de los presentes. Continúe, por favor, con el orden. El punto número cuatro del orden del día es revisión de actividades en torno a la conmemoración del día de la bandera. Para este punto, pues ahora sí que tomé la libertad de hacerle el llamado al director de educación. Creo que sí sería importante que con tiempo alcancemos a ver qué podemos preparar, porque sabemos que va a ser muy incierta la situación de la pandemia, pero independientemente de eso tenemos que tener algo proyectado. El maestro, cuando hablé con él, ya me platicó más o menos que es lo que trae agendado y queríamos nosotros también proponerles algunas otras iniciativas. Si me toma bien, profesor, que nos platique qué es lo que tiene para el 24. Sí, parece ese día, el 24 de febrero, si las autoridades totales nos lo permiten. Todavía estamos en la pandemia, pero creo que las iniciativas son hasta el 14 de febrero. O sea, hay que esperar todavía lo que nos diga la mesa de salud a partir del 14 al 15 de febrero, para ver cuál va a ser la situación para entonces. Yo se lo comentaba a la región, que es mejor tenerlo, no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, era muy bueno el seguir planeándolo para que en caso de que se llegue a dar no tengamos ningún problema a llevarlo a cabo. En este caso, bueno, es un evento en el cual, más que nada militar, se tiene que invitar a la quincea zona, para que esté presente el dado que se da la incineración y la renovación de banderas. Sería cosa nada más de lanzar la convocatoria y todos los planteles educativos quienes tienen el deseo de hacer la renovación y la incineración de su bandera para ver la cantidad, si es que es fácil o se selecciona quiénes o si son suficientes. ¿La dirección de educación ya cuenta con un recurso para la compra de las nuevas banderas o cómo desarrollan? No, no tengo ningún recurso. Dentro de lo que es la dependencia no tengo ningún recurso, no tengo nada de presupuestado. Entonces, en este caso, lo que yo quisiera preguntar, me imagino que a través de la comisión, no sé si a través de la... Creo que eso tendríamos que echar cargo directamente con el licenciado... De repente, en esta comisión, la Sedena dona a banderas, no sé si le ha platicado... En lo que yo iba a comentar, porque son los que donaron la bandera... Sí, de hecho, hace unas semanas se hicieron una incineración que, pues, no sé por qué, no eran los tiempos, pero la hicieron. En la del Cerro de la Reina. Incluso, acudieron otras personalidades que no eran, por ejemplo, y se lo hizo raro. Pero bueno, ya se vio. Ahora hay que ver en qué posibilidad está, por ejemplo, la Sedena, para que nos pudiera donar algunas banderas, porque sí hay que darles a todas las escuelas que van a entregarlos sus estandartes, que ya no sirven. A lo mejor hay banderas en el límite, ¿no? Tengo tantas banderas para entregar y tendría que ser la selección. Y ya después, si hay que erogar algo, pues hay que buscar la manera también de hacerlo. Yo creo que sería conveniente que lo checáramos con el licenciado con el rostro también, que es el que trae la comisión de tema de educación directamente, para si es que se hace en conjunto o si podemos hacer ahí algún modo de meter un poquito más de presión. Ya sea de parte de Sedena, si nos donan algo de banderas o si de parte del ayuntamiento inclusive pueden aportar con algo de materia que sabemos que los presupuestos están un poquito complicados en todos lados, pero pues no perdemos nada con intentarlo. Si fuera de aprobar un presupuesto, sabemos que la partida de $4,400 es la que está encargada como para todo este tema de educación y festividades y demás. Por el tiempo tendría que haberse, si no tuviera el presupuesto, tendría que aprobar en esta acción, porque estamos hablando que es el siguiente mes. Entonces, no sé si a lo mejor, porque tendría que ver por ejemplo si es en la comisión de hacienda, porque según yo como que sí vi presupuestando como tema con tema. Yo me acuerdo que era algo... Sí, es en la comisión de hacienda, lo que pidieron el año pasado para este evento fue de $100,000 pesos, no sé qué compraron. Bueno, y cuando se fueron, pero si sería cuestión de que se hiciera la solicitud de la comisión de hacienda, no sé si lo quieras hacer vía el pleno o lo hagas directamente como presidenta de la comisión de hacienda. No sé si ahí nosotros lo pudiésemos subir ya como un preacuerdo de la comisión para que se reuniera a lo mejor a la comisión de hacienda y ya le pudieran dar una TV. Y ya nosotros, y ya yo como empeorante de la comisión de hacienda, si salgo a lo que ustedes opinen, creo que vamos a darle, porque en esta sesión de mañana, el pasado mañana se volvió ver presentado el punto de acuerdo para poder hacer la... No, puedes subirlo ahorita de todas maneras, sin problema. Yo acabo de subirlo de tarde. Sí, ya estamos a la escuela. ¿A quién le digo? Pues ya me desponjo. Vamos a dormir. Ah, sí, poncho es el que tiene ahí el contacto. ¿Crees que sea necesario que a lo mejor hagamos alguna... Yo creo que es platicarlo con la recibora Celia. Ok. Y decirle, porque debe de tener un... Ya tenían más o menos ahí el calendario como de la sexidez, que es que no llevan algún presupuesto. Y si no, pues yo creo que también sería así. Ya fuera tarde para el tiempo, pues ver qué podemos... Si se manda un oficio, para ver si nos donan algunas en... Creo que aquí tenemos un contacto. Sí, la definición. De todas maneras, tienen que hallar el rostro, que es el beneficio de la comisión de la educación, pero acúmen ustedes a nuestra comisión para poder sacar la... Inclusive, si me lo permite, profesor y compañeros regidores, traíamos nosotros un asunto, también con respecto al día 24, porque nosotros pensando en el supuesto que la situación de pandemia nos impida realizar el evento, queríamos hacerle la propuesta, si lo toman a bien, de que hiciéramos algún como concurso de manera digital, para lo mejor que usted nos hiciera a favor de replicarlo en las escuelas, y ya fuese un poema o una propuesta, pues, con el tema de la bandera, que pudiéramos nosotros incentivar a los chicos en estas actividades cívicas, y tal vez que la propuesta del premio sea una situación donde entreguemos algún reconocimiento en una sesión de cabildo, que creo que eso para los jóvenes es algo que los motiva mucho, se sienten representados, se sienten reconocidos, y creo que eso también nos implica un presupuesto mayor a nosotros y seguimos cumpliendo con nuestro principal objetivo, que es fomentar las actividades cívicas. Claro, yo le comentaría lo siguiente, si ustedes tienen bien a autorizarme, yo convoco a las instituciones de las escuelas, previniendo que se pueda, que se dé, para el tiempo, quien tenga la necesidad, y en caso de que se llegue a dar, quien tiene la necesidad de traería a saber qué escuela, ¿verdad? Con respecto a la convocatoria, adelante, me parece muy buena la idea, yo acabo de lanzar el día de ayer una convocatoria para un concurso precisamente del día 6 de enero, digo, 6 de marzo, con la memoria del día de la familia mexicana, un concurso fotográfico para de 4 a 20 años, niños de pescolar, primeras funderas, patrulla y universidad. ¿Cómo la estamos manejando, por ejemplo, ese que ya tiene usted para el día 6? Ya la comunicación, ya la realicé, ya se publicó en las redes sociales, así es, se mandó por correo electrónico a todas las escuelas, debo comentarle que ya al inicio de la administración, una de las prioridades que tenía era la comunicación por los páginas, no se tenía ningún correo electrónico con ningún plantillo educativo, hoy en día 99% a 99.5% de la comunicación con correos electrónicos, entonces toda la información llega vía correo electrónico con los directores, los supervisores y los profesores del sector, entonces la información corre más rápido. Creo que sí nos alcanza a dar de algún modo los tiempos, aparte de que como si lo generamos de manera virtual, pues tenemos, no sé, ya será a consideración y en el protocolo que ustedes decidan desarrollar como dirección de educación, pues, pero a lo mejor dejar una convocatoria hasta el día 16, 17, y ya nos da un periodo para la próxima sesión, regularmente estamos sesionando a finales de mes, entonces que en la sesión del mes de febrero se le pudiera hacer la entrega, un reconocimiento al chico que haya obtenido ahí la prevención. Me parece bien que todavía estamos dentro de los tiempos, ¿no? ¿Estamos aquí a 23, 22? Sí, 25. 25. 25, ¿no? Ay, sí, después cuando el pago. Tiempo corre. Estamos a 25, de aquí a 30, que tengamos ya la convocatoria, tenemos que dar 24 días para poder hacerla, más o menos, desarrollarlo. Pongamos 20 días por la cuestión de que tenemos que hacerlo previamente elegir cuál es el ganador. El mecanismo de avance. Pues nada más definir quiénes serían los ganadores en general, o por nivel educativo, cuántos lugares, qué va a ser, va a ser un poema, va a ser una narrativa, un dibujo, ¿qué sería lo que...? Pues nosotros ahora sí que le presentábamos como la idea a grosso modo para que de alguna manera tratáramos como de arroparlo y ver cuál sería como la línea más congruente. Porque a final de cuentas creo que también dependiendo del nivel educativo es que cambia el interés de los jóvenes. Pues es diferente que a un chico, a lo mejor de preparatoria le pidas un poema que a un chico de nivel escolar. A lo mejor de preparatoria le gusta, primero hay que hacer un dibujito y el de preparatoria, ah, un dibujo como que no. Pero también hay muy buenos trabajos. Hay muy buenos trabajos. Hay muy buenos trabajos. Exactamente. Aquí el problema es el siguiente, si lo hacemos un poema, un escrito, una narrativa, y podemos caer en el problema en el libro de que aquí está el escrito de Lupita, pero... Y ayudó el papá. Y una parte lo hizo la mamá, lo hizo el papá y pues como que no es muy justo, ¿no? Si fuera un dibujo o una... con la técnica que ellos decían, la escolar, primeras y jornadas de preparatoria en la universidad, yo creo que sería muy bueno, no sé, mi punto de vista, ¿no? y yo creo que ahí va a ser más difícil que metan mano... Digo, a un niño de preescolar, primaria no se ve tan fácilmente la... se ve muy fácilmente la mano de un adulto, no, pero igual yo a lo que usted me... podemos hacer los dos eventos... Sí, o sea, es la idea porque... Se mete el oficio a la comisión de Hacienda y ya yo como integrante de la comisión empujamos este tema, ¿no? Para que se vea la mano. Sí, sí, por ejemplo, si fueran dibujos, precisamente de la Hacienda Cabildo, se exponen aquí los ganadores. Ahí no sé ustedes qué vean más conveniente. Yo había pensado, por ejemplo, a lo mejor un nivel más superior, creo que foto está un poco más adecuado a un nivel medio, que sea una situación como más de poema o algo así, y ya a nivel preescolar un dibujo, o nos aventamos todo de la misma manera. Creo que el concurso de fotografía sería interesante porque pues no es cualquier cosa. Yo, por ejemplo, con mi gente tengo una licenciada en fotografía y su trabajo es interesante. Entonces yo creo que si lo ponen de esa manera, pues no traería perspectiva para lo que sigue. Pero no todos le entrarían al tema, porque pues si van a ir a hacer sus pininos, porque no saben o no tienen ni la idea de lo que van a hacer. Pero pues me gustaría más el concurso de fotografía. De fotografía. Sí. ¿Y qué sugieren? Que lo dijemos en general, porque el que usted estaba subiendo para el 6, ¿no? Puede haber categorías, ¿no? Puede haber categorías. Se me hace una muy buena opción, dado que el hecho de que la bandera no está todo el tiempo a la hora de que quieran ir a tomar la botanera. Pues aquí es como el cazador. Vas de cacería y no están los venados, pasa y pasa. Pero a la vez no de cerro, podría ser cualquier... Sí, sí, de cualquier lado, pero para que tú no me pongas en tu azotea. Una bandera, está medio difícil. Pero igual, desafortunadamente aquí no es como en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos vas tú. Todas las calles están llenas de banderas, son muy nacionalistas. Aquí, pues, yo veo que tienen banderas de Atlas y digo, no, pues qué pesantosa, ¿no? A diferencia de lo que es el nacionalismo. Si es más difícil encontrar una bandera, yo creo que lo correcto es ir al cerro, que es la que tenemos más cercana. Pues pudiese ser a lo mejor como de nivel medio o superior, meter fotografía y de... Yo creo que desde luego en la secundaria, porque ya se siente como más grande. Ajá. Entonces, secundaria y prepa. Y primaria y preescolar, ¿se les hace conveniente que metamos también ahí algún concurso? Yo creo que de repente sí, porque los niños en primaria sí traen todavía muy fijo el tema de sí mismos. ¿En el caso de diseño de dibujo y en el caso de secundaria para hacer la universidad, ¿se le hacía fotografía? Pues a mí se me hace apto, no sé cómo lo consideran. O no hacerlo como opción, que sea en general dibujo y optativo que le sea fotografía. O no sé, como ustedes lo vean. Sería inclusivo, bueno, no sé qué tan práctico sea, pero a lo mejor hasta solicitar algún recurso por medio de la Comisión de Hacienda, o de la Comisión de Hacienda, si es que se les puede otorgar algún premio tan bien común. Pues simbólico, unos dos mil pesos, o sea, una cosa que a lo mejor no fuera tan elevada, pero que si los... Un desayuno en el chai. Se viene encima. Si los pasearan. Se cae. Ahí no se cae. Que no sean el clasificado, porque ahí se cae. Está. Ok. Dinero se les puede entregar. Yo pienso que a todos un reconocimiento como chiquito a todos los que participaron, porque de repente si tenerlo ahí... O sea, yo pienso que también podríamos ver con los artesanos, pero ya el tiempo yo creo que es muy corto, pero ver que los artesanos, alguien nos regale por ahí algún platito ahí... Alguna pieza. Sí. Y otorgarlo, eso sería también, no precisamente entregar dinero, pero sí alguna pieza artesanal, sería algo significativo, pues, con el nombre de la persona que la agrega. Como le mencionaron, hay que ver qué es lo que consideran, sea, si es este... primer lugar escolar, primer lugar primaria, primer lugar primaria, secundaria preparatoria, o tres primeros lugares... Yo, bueno, a mí se me hace que para que sea... ¿Clar nivel o en general? No sé. Yo diría que fuese como un primer lugar por... Por nivel. Por nivel. Por nivel. Sí, porque creo que sí es muy representativo para ellos, si es que podemos entregarles el reconocimiento en sesión, y se me hace como más práctico que fuesen pues cuatro personas ahora sí que las que se les entregaran en primer lugar. Sí, yo creo que... Cinco. Dime, en primer lugar, darle es un cartón de reconocimiento y al primer lugar de cada categoría, pues, entregarle, no sé, un plato, no, o algo así. que fueran ya más premios. Pero ahí también se... bueno, ahí no sé... En tiempos de austeridad, pues... Igual, a todos los participantes le pueden dar reconocimiento digital y no se gasta nada. Entonces, que el diseño se les manda la imagen de conocer su participación, gracias por participar en el partido, y al ganador-ganador, pues sí. Algo físico. Ya sea papel o... Claro. Y ahí tendría que ver también... este... Las formas de cómo lo van a seleccionar si es digital, ¿verdad? ¿Cómo? Según eso, yo habíamos pensado que como ahorita todo el tema de la pandemia, que mandaran como un correo la imagen, por ejemplo. Es que las bases podríamos adaptarlas al concurso que ya trae el maestro. Yo, de hecho, una de las bases es... La fotografía tiene que ser un no mayor de 10 megas y el bombato JPG. Eso es lo que me tienen que mandar a mí. Y yo lo estoy haciendo todo a través de un formulario. En el formulario viene toda la convocatoria y en el mismo formulario ellos suben. Hacen como su preregistro y a usted ya le llegan con toda la información. Ingresan a la página del formulario, ven todo lo que son las... Primero, la presentación de la convocatoria, después de las bases de la convocatoria. La tercera parte es que pongan todos sus datos, empezando por la autorización de padres y familia, donde el alumno de que escuela va a dar todos sus datos. Y en la cuarta parte es subir la autorización de una propia familia, subir la copia del INE por la autorización de la imagen, subir la fotografía que es la que va a competir y subir la constancia de que se estudia este alumno. Porque sí, la intención es que sean alumnos de cualquier nivel, de 4 a 20 años y que sea en una escuela pública o privada. No importa. Ya ustedes lo checan. Así es, entonces ellos se meten a centros llenados, suben los archivos y ya está su participación. Me acuerdo que habíamos dicho que para la votación sería como que estuviera publicada en la página oficial y como que quien tuviera más este... Sí, ¿no? Sí, bueno, se nos hizo también interesante para darle como agilidad a los medios oficiales que tenemos del ayuntamiento que a lo mejor hiciéramos como una preselección de unos 3 por nivel y publicarlas en la página oficial y ahora sí que consiga más likes y de alguna manera creo que con los jóvenes es algo que los sí les llama mucho la atención y pueden ahí moverse con sus amigos. Tendríamos que poner una fecha de límite para la entrega de y sacar un periodo de otros 2, 3 días a lo mejor para que no se vea la preselección de los 3, 4, 5 mejores y en base a los likes que se les dice el ganador no se va a calificar el trabajo, se va a calificar las compas. La popularidad. Ese es el problema. No, pero por eso se va a hacer la preselección regidor para agarrar así como las 3 más... más... bueno, que cumplan con los requisitos, sí, que estén más aptas. Pero también todo está abierto a su consideración. Ahí lo ponemos a disposición de ustedes que digan porque a final de cuentas lo que queremos es incentivar a los chicos que no pasen desapercibidas estas fechas para poder nosotros cumplir con la responsabilidad. Sí, sería importante definirles las bases cuál va a ser la técnica que van a utilizar para que hay alguien que nos asesore en cada técnica cuál es la mejor y así poder calificar un trabajo de de veras, poder calificar con profesionalismo porque si nada más vamos a hacer... bueno, estos 3 me gustaron a mí y a mí también. Ah, bueno, pero no... yo no tengo la técnica ni conozco. Ahí pudiéramos a lo mejor pedir la asistencia de los chicos de cultura. En cultura hay varios fotógrafos certificados y ahí también este... que sepa del tema para que sea una cuestión pues consensada. Es que, bueno, tanto en la pintura como en el dibujo como en la fotografía se tiene que establecer cuáles son los criterios que se van a evaluar, ¿no? Por ejemplo, puede ser este... en el caso del dibujo puede ser la técnica, puede ser el motivo, puede ser... no sé... no nada más... ¡Ah, qué bonito está ya! Sí, no hay que ver la técnica del motivo que incluso hasta puede acompañarlo como yo lo voy a hacer con el concurso que lo acompaña con una narrativa del momento plasmado, ¿no? Ok, es que yo soy con mis papás y mis hermanos, pero ¿por qué te gustó ese momento? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué fue lo que viviste o asentiste en ese momento? ¿Pudiese algo así? O si no, simplemente, pues, la técnica que utilizaste está muy bonita tu dibujo, la técnica muy bien aplicada este... y el entorno en que lo llevaste a cabo. ¿Puede ser alguno de los criterios? Porque si no fuera por likes podría ser que se grabara el concurso con el jurado para que fuera como transparente y que cada quien valorara como que o sea, como que se pudiera subir para que ellos vieran por qué se eligió porque luego también causa polémica todo de qué fue y quién fue, ¿verdad? Es amigo de la regidora dulce por eso me van a echar la bolita no, pero bueno a mí se me hace algo sensato que se haga como una preselección porque a final de cuentas ahí sí pasa como el filtro de alguien que sí sabe del tema y ya luego ya nos vamos por el asunto de seguidores que yo sé que no sería a lo mejor lo óptimo pero creo que sí nos ayuda a que se a que se motiven los chicos a participar y también le damos algo de movimiento a la página oficial que también es algo que pretendemos que ya se se le dé para adelante no sé cómo lo ven ustedes sí sí está un poquito ahí creo que ya traen varios proyectos pero creo que los tenían proyectados para abril en abril es cuando ya le van a hacer como que todo el cambio bueno ¿cómo lo ven compañeros? ¿quieren para no extendernos mucho con el tema? igual lo que podemos hacer es llevárnoslo platicarlo ya como en lo corto con el maestro de educación hacer como una pequeña convocatoria y poder hacérselos llegar a ustedes para que nos hagan sus apotaciones de si algo les parece bien mal o como empezamos a darle seguimiento igual yo con la convocatoria para los posibles de la bandera ok va yo creo que ahí sería bueno le voy a mandar un mensajito a la regidora Marta que tenía un contacto allá en la quinceava para ver si ella nos puede dirigir orientar con quien tenemos que mandar los oficios para que nos de pronto se olvidara una respuesta y ya saber si ah pues mira el regidor podemos hablar y que nos diga a donde que nos hicimos si porque también yo creo que si sería lo último tener la respuesta lo antes posible si es que se nos va a apoyar o si es que no sino pues para también ver como le hacemos porque si van a hacer dinero y de donde salen aquí 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 sí 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 pues ya el acto solemne yo creo que acercándose la fecha si es que nos autorizan por situaciones de pandemia ya sería cuestión de que la dirección de educación nos indique si necesita que lo apoyemos en alguna otra cuestión el teléfono de un capitán y también sería de la quinceada si no hay cuestión de que pues pues si puede a ver echen un momento a ver qué le dicen tengo entendido que en este caso este como es un evento nuevamente militar creo que no no interviene seguridad pública creo no sé sobre o sea es el hombre de guerra de escota del ejército oye aquí en la comisión de de festividades y queremos ver si habría la posibilidad ahí en el ejército que nos donaran banderas tú no sabes nada de eso no mi hermano no o a quien hay que dirigirle un oficio dirigirle un oficio al comandante de la decimo quinta zona militar no tienes el dato de quien es muchas gracias pues gusto saludarte te mando un fuerte abrazo ok profesor pues igual ahorita si el maestro nos hace si el licenciado nos hace favor de pasarnos el dato para que se vayan estudiando los oficios necesarios a la quinceava y para ver si nos puede ayudar también con la comunicatoria del concurso yo creo que ya lo tiene un poquito más adelantado el tema porque a lo mejor se puede adaptar a lo que usted ya tiene proyectado para su concurso de fotografía pero aquí lo tiene abierto ¿verdad? perdón lo tiene en edades abiertas o sea no es de 4 a 12 de 4 a 12 para escolar y primaria de 13 a 15 a secundaria y de 6 a 20 preparatoria de universidad mire si les van a dar premio pues este dice si dejan las cooperativas y si y si las cosas que se quedan en bolsa de otras esas personas que no que no aportan mucho a las escuelas ¿ese recurso ustedes ya lo tienen contemplado por parte de las escuelas o como lo gestionaron? voy a comentarlo con el coordinador yo solicitado autovisión al presidente es mínimo el requisito si estoy viendo que eso es aproximadamente 500 pesos al primer lugar y demás pero si son máximos 11 mil pesos para 15 en lugares es mínimo 500 300 y 100 en todas las escuelas así es y a nivel de secundaria preparatoria de universidad va a ser una USB en medio de un paquete escolar ¿cómo anda? ¿cómo está bien? ¿no se me gusta de numerosos? ok pues si no hay mayor tema a tratar creo que nos llevamos a esa tarea para darle continuidad a la sesión y pues cualquier asunto estamos en plena tensión para darle para que me favore va a ser las dos cosas pintura y o dibujo yo lo anoté como de medio superior que fue esa fotografía y hacia abajo fue ese dibujo pero con la primera y secundaria dibujo en la media superior y superior inclusive no sé qué tan ratico lo vean porque de repente en secundaria si hay chicos que les gusta la foto no sé qué tanto qué tanta respuesta en secundaria puede ser dibujo y fotografía a elegir que eligen porque también hay muchos chavos que les gusta mucho dibujar o si hay muchos alumnos de prepa que dibujan no sé de las personas a mí me estuvo en caricatura se dio entonces podría ser preescolar primaria dibujo secundaria dibujo o fotografía foto y medio superior y superior sería fotografía es correcto de acuerdo nada me quedaría pendiente con lo de las primeras va a ser uno por nivel yo considero que así lo pudiésemos hacer para más practicidad pero si ustedes toman a bien que sean tres por categoría también yo creo que si no para no dejar se siente pero nada más en primer lugar y los segundos y que no se queden bailando entonces tres serían tres lugares por grado ok entonces tres por nivel sería breve selección tres o cinco ah no ya quedamos que ya no va a ser la preselección la selección directa va a ser como una preselección para ya después por medio de likes ok pero selección en este caso si vamos a elegir tres en cada nivel entonces que sean unos diez por cada nivel o unos cinco por nivel cinco por nivel pues es que no sé no sé si a veces cuando dejamos como mucha apertura lo haces más amigo la preselección pero ya no vamos a calificar a cinco si se dan cinco de los cuales para que queden tres ganadores si tiene respuesta profesor con los concursos que hace esta tenemos que si es la primera vez que lo hacemos y parece que ahorita la respuesta de los directivos apenas lo lancé y ahorita los directivos no han dado muy buena respuesta espero que así sea creo que es así tenerla lo imposible para que lo chequen los regidores y ya lo puedan mandar a las escuelas y ya el tema de todo de ver la coordinación para subirlo para los dos yo creo que aquí ya lo chequen los regidores con si para verlo en conjunto con con Iván Reynoso que es el director ahí de comunicación y también inclusive hacerle la pues con atención a la comisión de ciudad digital para que también estuvieran enterados porque de alguna manera va un poquito ligado una cosa con la otra ¿sale? ok entonces he dicho lo anterior es que solicito al secretario técnico de esta comisión continúe con el orden del día y como le indica presidenta el siguiente punto del orden del día es asuntos varios compañeros regidores les pregunto en este momento si nos pueden informar si alguien tiene algún asunto vario a tratar es correcto regidora le informo que no hay asuntos varios a tratar secretario técnico continúe con el siguiente punto del orden del día el punto número seis del orden del día es fecha de celebración para la próxima reunión y cláusula de la para dar cumplimiento al sexto punto del orden del día se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo y no habiendo más asuntos que tratar se da por concluida la presente sesión de trabajo de la comisión edilicia de festividades círicas espectáculos públicos y crónica municipal siendo las 14 horas con 54 minutos del día 25 de enero del 2022 encontrándose presentes la mayoría de los integrantes de este cuerpo colegiado se da por concluida la presente sesión de esta comisión muchas gracias a todos por su presencia y nos estamos en contacto gracias